Hello. Domingo, quiero hacer algo. Necesito su ayuda. Ay amor, cuando te extraño. Alfredo López. Cuando la distancia no sea norma, cuando sin máscara te vuelva a visitar, ya será distinto, aprendí a valorar. Estoy ansioso, el mundo entero lo está, esperando el día que esto vuelva a la normalidad. Y cuando esto pase, nos encontraremos, sé que por un tiempo las secuencias quedarán, y olvidarnos de esto, sé que fácil no será, pero somos fuerte y nada nos derrotará. Tengo fe y con Dios por delante, todo esto pasará. De todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo, y hacer todo lo que no hemos podido. y llevarte a la disco a bailar, un par de tequilas para calentar, pegadito y sin careta, que esto es para celebrar. Vamos a tomar, cantar y bailar, no importa si mañana hay que trabajar, será una victoria y es motivo para gozar, no estamos solos y muchos se unirán, esta nueva oportunidad vamos a disfrutar. De todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo, y hacer todo lo que no hemos podido. Y llevarte a la disco a bailar, un par de tequilas para calentar, pegadito y sin careta, que esto es para celebrar. Es para celebrar. Después de la tormenta, siempre viene la calma, Dios permita que esto sea mañana. Ya quiero volver al tiempo de ayer, con tantos problemas voy a enloquecer. Ay amor, ya te quiero ver, de todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo, y hacer todo lo que no hemos podido. De todo esto que se ha suspendido, quiero tomarme un café contigo, que pases más tiempo conmigo, y hacer todo lo que no hemos podido. Ay amor, ay amor, ay amor.